Hola que tal amigo, los saluda su servidor y amigo Toño Lizárraga para invitarlos este 19 de diciembre al colearo navideño que se llevará a cabo en el Rancho San José en San Pedro, Guaquilpan, Hidalgo no se lo pierdan, yo soy Toño Lizárraga y a nombre de mi banda son de tambora, los esperamos este 19 de diciembre La jineteada de toro de Patrocinio Ramos por parte de Rancho El Cristo Negro tuvo el título de mejor de esta gran charreada llevándose base de 14 con 6 adicionales y 1 de tiempo para 21 puntos vemos como Patrocinio le saca el mayor jugo a los reparos la limpia perfectamente de los pretales, se baja sujetándole en la oreja en las manganas a pie, Gerardo Bernal puso la segunda oportunidad de 27 puntos sin embargo ya no hubo ninguna oportunidad más ni a pie ni a caballo así que se quedaron en 227 y aunque la yegua no le reparó a Agustín Casanova por parte de Rancho San José César Cernuda después de fallar la primera se luce con la segunda y tercera de sus oportunidades calificando 22 puntos en cada una de ellas y siendo el mejor manganeador con 44 puntos en lo que se refiere a las de a pie en esta gran final mientras que en las de a caballo, Rafael Gómez en la primera oportunidad presenta la rematada de máscara con base de 12, 6 de floreo para llegar a 18 falla la segunda pero en la tercera mete igualmente 18 puntos y con uno de tiempo totaliza 37 y pone al equipo en 261 hasta antes del paso de la muerte y a ver qué sucedía con Rancho el 50 del estado de Veracruz mismo que mandó a Eduardo Rivera a la jineteada de yegua misma que no reparó como hubiera querido Eduardo teniendo base de 8 con un adicional y uno de tiempo para 10 puntos en las manganas a pie Ramsés del Ángel prende la mecha y el ánimo del equipo de Rancho el 50 al lograr 6 adicionales a su floreo teniendo base de 12 rematando de bigotona y como podemos apreciar con el tirón del ahorcado para derribar a la yegua dedica al público que hacía muy buena entrada en el lienzo Esteban Figueroa Burriete pero ya no tuvo más que 2 de tiempo ahorrado en las demás manganas Felipe del Valle cuaja la primera oportunidad a caballo calificada con 18 la segunda de 21 para ser el mejor manganador a caballo con 40 pero aún así no les alcanzó ya que se quedaron en 250 puntos los charros de Rancho el 50 del estado de Veracruz así que nos damos a los pasos de la muerte que hasta cierto punto eran de mero trámite pero Marco Toledo lo consuma para Rancho Cristo Negro quienes se quedaron con el tercer lugar al acumular 249 puntos mientras que Agustín Casanova tenía que asegurar el paso de la muerte si quería quedar campeón Rancho San José en este tercer torneo nacional de feria La Charrea nos une brinca en corto terreno para llevarse 23 puntos cerrando con 284 inalcanzables por sus adversarios del estado de Veracruz con lo cual se coronaba Rancho San José en este año 2015 Mauricio García realiza el paso de la muerte en la segunda oportunidad calificando con 15 puntos quedándose como subcampeones los charros de Rancho el 50 de Ernesto García con 265 unidades y un excelente desempeño en la gran final sobre todo para el público que hizo excelente entrada en el lienzo Esteban Figueroa Burguete y los charros de Rancho San José hicieron la vuelta de agradecimiento en esta gran final de la categoría primer nivel después de coronarse como campeones y ahora nos vamos con la presentación de la escaramuza monumental y los dejamos con el audio original para que disfruten como lo hicimos nosotros aquel domingo por la tarde previo a la gran final de la categoría alto nivel deportivo ahora sí, ahí se viene Montserrat León López defiende también va soltando la rienda aquí está bajando la vara todavía para entrar al rectángulo y sí señor baja en la vara llama de la rienda y así se está bien ahí se viene vean como le va soltando la rienda todavía le baja la vara y así se detiene aquí tenemos a la capitana y con la voz también lo viene alegrando y venga la palabra para irse al centro del terreno presentándose el cañón del sumidero y vean como cruzando todas y cada uno con elegancia con la sonrisa flor de piel de nuestra mujer mexicana con esa elegancia controlando bien su bestia caballara el cañón del sumidero y a la voz de la capitana vemos como emergen al centro del terreno para presentar ese bonito ejercicio ahí cruzando correctamente todas y cada una de ellas reunirse vean nomás esto se ve monumental también y esto se aplaude venga el pronunciamiento nuevamente aquí las vemos conjuntándose en el centro del terreno formando esa bonita bonitos nombres de los ejercicios la cascada de agua azul la cascada de agua azul y acorde al estado y vean como cruzan los grupos cuidando su distancia cuidando la elegancia también si lo pueden apreciar aquí lo tenemos vean como van cruzando como van conformando este bonito ejercicio después de salir de ese carrusel que forman en el centro del terreno ahí disfrazándose para pues nuevamente están al centro del terreno vean nada más bonito bien marcado el ejercicio y esto esto hay que reconocerlo a través del aplauso aquí están cruzando vean nada más la manera de buscar su lugar su posición nuevamente ahí se vienen de primera cruzando pasando cada una de las integrantes cuidando su distancia cuidando también la elegancia de nuestra mujer mexicana estas son nuestras adelitas esta es la imagen ante el mundo entero aquí continuando unas por el lado de más y conjuntando las acciones vean más que bonito ejercicio dentro del terreno a poder reunirse nuevamente ahí cruzando cuidando sobre todo la cadencia que deben de llevar todas y cada una de ellas y ahí se vienen conformando el panico vean nomás con que elegancia marcando la pauta la que va a la cabeza esa lleva la velocidad de este bello ramillete de flores que entera la capitana se escucha con decisión con energía para poder presentarnos este mega carrusel y aquí la vemos vean ustedes la secuencia la elegancia conjuntada en este ramillete ahí está el aplauso de la familia charra el reconocimiento a su labor de esta escaramuza monumental de chiapa aquí las tenemos culminando la participación saliendo buscando su posición su lugar y quedando marcado al centro del terreno ahí están los guilleros con elegancia continuando así y deshaciendo para buscar su lugar en la participación de esta escaramuza monumental chiapa y aquí tenemos rodando la cabalgadura venga el aplauso de la familia charra reconociendo esta participación arrancando los aplausos y y y y y y